Buenas chicos sean bienvenidos a este nuevo gameplay, sean bienvenidos a dotme y me ocurre un nuevo video de dotme chicos en el cual vengo a traerles una pequeña información que se ha filtrado Sin antes darles saludos a las personitas que me mandaron esto por mensaje, ya que yo estaba viendo anime tranquilamente, estaba viendo anime y comiendo y me mandaron este mensaje y dije pues vamos a subirlo a ver que pasa A ver, según esto me dice señor Neo Kawai Youtube, me mandó por twitter este mensaje, también me mandó la niña Mia Aichi Youtube, porque todos se llaman Youtube Y por Instagram me mandó, voy a ver chicos que me mandó por Instagram, me mandó también este mensajito, me mandó la niña, a ver que estamos por aquí Creo que es, si mal no me equivoco, Manny071010, que me mandó sobre una imagen que voy a poner en estos momentos en la pantalla Una pequeña imagen, el cual nos muestra digamos una nueva miniatura de dotme donde se están montando las mascotas Vale, que quiere decir eso, que ahí mismo dice este, posión para volar, vale Ahora Aparentemente va a venir a dotme una actualización, ahorita vamos a analizar todo chicos, todo lo que se, todo lo que está pasando Vamos a analizarlo porque siempre es bueno analizar las cosas antes, antes, antes del momento Aparentemente va a venir una actualización de posión para volar, el cual aparentemente va a costar Robux, que lo cual nadie tiene Y bueno, espero que no cueste mucho, si fuera así el caso, que es una posión para volar Hay muchas cosas que no me cuadraría mucho, pero a la vez si, o sea, posión para volar Si tú utilizas una posión para volar para tu mascota, ya no comprarías una posión para montar, ¿cierto? O necesariamente tienes que comprar una, este, posión para montar Y luego equiparla con la posión para volar Sería doble gasto O especialmente tiene que ser, eh, posión para, este, volar Y ya puedes usar todo, 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 todo en uno solo Bueno, quiero que ustedes me digan en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Cómo piensan que puede ser? Igual va a valer Robux, ya saben que Si son posiones para volar Como posión para montar, esto en la tienda Costará Robux, costará lo suyo Como siempre ha sido, ¿vale? Sé que es injusto, y bueno, en este momento Quieren que den sus like, quiero que compartan, quiero que suscriban Quiero que no hay suscritos, porque Como ya saben que me ha recalado un poco de Robux, voy a tratar De dar posiones para volar Si es que esto fuera a ser cierto, voy a hacer una prueba A ver, o tal vez de la mascota, eh, la cual lo utilice para, para usarla Para volar, pero como que sería Es un ítem un poco exclusivo Y ver a todos volando con la, con la poción Pues volando de un lado para otro Eh, no sé Es algo, algo muy extraño Que se puede venir a Dodmy, o va a venir Pero bueno, antes que nada Muchas gracias a aquellos que me han mandado Esta info, me han mandado Hace, uff, hace rato No la he visto yo, porque estaba viendo, viendo anime Vale, he estado ahí comiendo, viendo anime Te había distraído Y bueno, me moré Aparte con mi internet está medio muy ultra archi patata Mi internet está tan patata Que no puedo casi ver imágenes A veces se me está buggeando No sé, voy a tener que mandar a arreglar No sé, qué está pasando con mi, con mi, con mi internet Pero bueno, a ver Ahora Vamos a dirigirnos A la página Para ver De dónde viene esta información Vale Esta información viene Obviamente de, este Ha salido un nuevo, este Twitter El cual, este Digamos que por así decirlo Entre comillas Está espiando a A Betting No sé cómo tiene acceso Vale Y cómo se va a saber Pues vamos a ver Vamos a ver lo siguiente Ahora voy a poner en la pantalla El Twitter Vale Este vendría a ser el Twitter El cual está, este Dando la información Vale Es un Twitter que Su primer post ha sido El 3 de septiembre Vale Se llama Adoptmelex Bueno Se llama Lex Porque yo le he puesto Yo le he traducido Para que ustedes puedan verlo Vale Y bueno He puesto El 3 de septiembre Publicó hace 18 días Ha publicado Este nueva foto Luego Ya tenemos Una posible actualización Para el día viernes O la vez pasada Les digo que será De 2 billones Probablemente tengan Una especie de trofeo Gratis Para Adoptme Y lo cual no ha venido Vale Eso es lo primero Que publicó Vale Posiblemente dijo Así que no lo ha asegurado Dijo Odio los estafadores Vale Para todos los jugadores Por el tiempo limitado Mapa especial Eso no sé Estafador Sigue girando Estafador Comente Cuál es mejor estafador Estafador Vale Y después aquí Esto fue Hasta el 3 de septiembre Lista Para la actualización De regalos ¿Qué actualización De regalos? Ah Listos para la actualización De regalos Acá está diciendo Que había Una actualización De regalos Lo cual tampoco No ha habido Vale Posible actualización Posición para criar animales Que costará Robux Pero es posible Que cueste 745 Otra posible actualización Es algo Especial Para 2 billones Para 2 billones O sea Esta página Ha estado diciendo Desde que se creó Algunas posibles Cosas Que no han venido Vale Ahora Pero la siguiente Información Que llega Es un poco más Concisa De lo que está diciendo Porque solamente Porque solamente Estaba posteando ¿Por qué? Por esto Dice Próxima update Vale Próxima actualización De Betim Es fuga O sea Esa actualización Próxima actualización Es de vuelo De ad hoc Mi precio Más o menos 150 Robux Yo creo que aquí La página Este Está este Digamos Está mencionando Está este Digamos ¿Cómo se dice? Está adivinando el precio Vale Pero bueno Tenemos más aquí Que acá está mostrando Este El Más cosas Vale Sigue colocando La actualización Otra próxima Dos veces Lo ha puesto Dos veces Lo ha puesto Pero aquí pone Una cosa diferente Que es este Vamos a ver ¿Está actualizado? Bueno No está No está este No lo tengo No lo tengo Este traducido Bueno Vamos a traducirlo ¿Vale? Vamos a traducirlo acá Porque sí A ver Lo traducimos Y dice lo siguiente Atención De último momento Betim ha eliminado La imagen De la actualización Posible Había publicado Por error Que había publicado Por error Y no quería Que nadie Lo vea Por si sería Por Pero si sería La actualización Mantendría Fora informada La noticia A ver Acá dice que El mapa De Betim Borró la imagen ¿Vale? Ustedes saben Que Betim Ha cancelado El acceso A todos Para que no Se filtre Lo que viene Lo próximo Que viene Pero él Si tenía acceso ¿Vale? Esta persona Ahora ¿Qué más tenemos Por aquí? Tenemos Esta es la imagen Que colocó Al final Próxima actualización ¿Vale? Que supuestamente Era la imagen De Que salía En el En el mapa Que Betim Está elaborando Para esta actualización Y bueno Próxima actualización Posición de vuelo Adopt me Precio Más o menos 150 Robux Vale Acá está mostrando Todo Lo que ha sido La imagen Cancelada ¿Ve? Acá está esto De aquí Todo esto Y la imagen Para Esta es la imagen De Este De la posible Actualización ¿Qué tengo que decir A esto? Pues vamos a Analizar un poquito Las cosas ¿Vale chicos? En primer lugar A ver Eh Tenemos un Twitter Recién creado De alguien Que Que he estado Que he estado Publicando algunas cosas Los cuales no han sido Totalmente ciertas Un digamos Un 70% No han sido ciertas Pero parece que En esta ocasión Ha tenido Un este Ha entrado Misteriosamente Al perfil De Betim Lo cual no hemos podido Nadie Porque ya Betim Ha cancelado el acceso Por más que ustedes O nosotros Quieramos entrar A ver el perfil No se puede ver ¿Vale? Bueno Al final Sacó una imagen Que dice que va a haber Una poción De vuelo Eso no está muy seguro Pero si fuera cierto Chicos Si fuera cierto Yo no voy a asegurar Algo que no sé ¿Vale? No voy a asegurar Algo que no sé Pero si fuera cierto Que va a venir Una poción De vuelo Este día Viernes Que ustedes saben Que todos los viernes Son actualizaciones ¿Vale? Todos los viernes Es la actualización De Adopt Me Va a valer Robux Obviamente ¿Por qué? Porque una poción De vuelo No creo que cueste Bux Imposible Así que olvídense Espero que si fuera A cierto La actualización Venga con Digamos Más mascotas Con las Granjas La granja La mascota De granja Pero por el momento No No esperen Tanto La poción De vuelo Por el motivo De que Como la página No es totalmente Cierta Lo que ha dicho Con anterioridad Ustedes mismos Pueden ir a ver Este La página De Twitter Adopt Me Lex L T S Creo No estoy LKS No ha informado Totalmente Cierto anteriormente Pero parece Que Se ha filtrado Algo ¿Vale? Yo lo pongo En duda Yo lo pongo Yo lo pongo En duda Especialmente Por esos errores Esos Digamos Esa información Falsa Anteriormente Que ha traído Yo pongo Un poco En duda No En su totalidad Pero bueno Como dije Si fuera cierto En este canal Se va a ser Que traigo Información Gracias a los que Me mandan Por MD Por mensaje Privado Los adelantos De lo que Vaya Venir posible Y como ven Si viene algo Posible O algo posible Se está filtrando Pues hay que Traerlo al canal Para que ustedes Puedan verlo Bueno Díganme en los comentarios Ustedes Que opinan De lo que Se ha Filtrado Entre comillas Piensan que va a ser Cierto Piensan que no va a ser Cierto Como creen que va a ser De Robux o no Robux En mi caso En mi caso Yo diría que Lo pongo en duda No estoy seguro Y espero que Si viene Que venga Aunque sería Muy injusto No me gustaría Que venga una Poción de vuelo Porque Ya está siendo Muy injusto Las cosas de Robux Que están trayendo Es totalmente Injusto Para todos nosotros ¿Vale? Pero Y también ver Mascotas volando No sé No sé Ver mascotas volando Mascotas que no vuelan Volando O tal vez que Si le salen alas A las mascotas Puede ser Pero Como que es un poco No sé Bueno Me despido Espero les haya gustado Y nos vemos en el siguiente gameplay No olviden dejar su like Compartir Suscríbanse A aquellos que no están suscritos Y nos vemos en el siguiente gameplay Chicos nuevamente Adiós Chau chau